¿Tienes hambre? ¡Ay, ya te espantaste! ¿Tienes hambre? Mira nada más. Así no me puedes decir jamás que no vas a trabajar ya. ¿Y qué vamos a comer? Carnitas, picolitos. Las carnitas siempre son de puerco. Ah, de puerco. Aquí hay queso blanco. Una salsa verde, limoncitos, una silla. Y tortillitas. No echas a mano, pero doraditas. Aquí están. Rica. ¿No te gusta? ¿Quieres? Te invito. Ay, mi vida, sabes que tengo tanta hambre. ¿Eso va a ser desayuno, amorso y cena? Sí, definitivamente. Cena, amorso y desayuno. ¿Cuál de los tres? Las dos. Bye. Bye.